Soledad 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 ¿Dónde van tus sueños? Que saben eternidad Quiero ver los ojos que se pierden con el mar Escuchar tu risa una mañana y caminar Vivir los amores en tiempos de libertad Música Música Soledad y silencio vivido yo Pequena nota de aguas y sin color Deja que yo me acerque a tu vivir El agua de tu río quiero beber El rocío del tiempo mojo mi piel Y sentí de tus ojos la eternidad Muchacha de alas blancas quiero saber Que camino te enseñan la libertad Música 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 Música